Estamos, amigas y amigos, en Marquisimeto, de una región de acá de nuestro estado Lara, nuestra querida Venezuela. Quienes me conocen como artista, como artista, saben que yo nací por acá en un pueblecito llamado Humo Carrobajo, cerca de Alto Cuyo, Humo Carrobajo, cerca de Alto Cuyo, de esta región larense. Yo nací con un amor grande por mi pueblo, Humo Carrobajo, pero crecí con una admiración hacia la primera ciudad que yo conocí, que fue Alto Cuyo, una tierra de tamonangue, de cuatro, de baile, de literatos, escritores, pintores, músicos, y quizás creo que por esa circunstancia de la vida, de repente me llevo un día cualquiera por allí, una escala musical diferente, una letra descriptiva que me puse a hilvanar dentro de este sincretismo de la música venezolana y reuní para hacer un vals dedicado a mi querido Tocuyo. Se los iba a decir con mi requinto, pero hablando de traiciones y de cuatro, he considerado más coherente decirles este vals con el cuatro. Tocuyo es una ciudad de mucho cuatro, mucho tamonangue. Entonces para ustedes, ciudad de mi niñez. Ciudad de mi niñez, mi Tocuyo querido, de Juan de Carvajal y Egidio Montesinos, de bello cielo azul, y un valle florecido, del sol en el central. Orgullo morandino, mi ciudad colonial, de zones y arreboles, la musa nocturnal de yepes y de boes. Tocuyo es un jardín de aromas y de flores, donde Dignio y París cantaban sus canciones. Jamás podré olvidar la vieja arquitectura, la antigua catedral, sus noches y su luna, el alma musical. Y su melancolía, las bellas serenatas de Orozco y Chemaría. Las bellas serenatas de Orozco y Chemaría. Ciudad de mi niñez, mi Tocuyo querido, de Juan de Carvajal y Egidio Montesinos, de bello cielo azul, y un valle florecido, del sol en el central. Orgullo morandino, mi ciudad colonial, de zones y arreboles, la musa nocturnal, de yepes y de gómez. Tocuyo es un jardín de aromas y de flores, donde Dignio y París cantaban sus canciones. Jamás podré olvidar su vieja arquitectura, la antigua catedral, sus noches y su luna, el alma musical, y su melancolía, las bellas serenatas de Orozco y Chemaría. Las bellas serenatas de Orozco y Chemaría.